Previo a la JUPA, digamos, hemos estado saliendo a los distintos pueblos donde se hacen, digamos, distintas actividades académicas muy interesantes y nos hemos planteado, digamos, de qué manera llegar. Y bueno, se ha juntado un grupo de gente de la Secretaría, de las distintas áreas que componen la Secretaría y hemos estado haciendo, digamos, como una folletería un poco más integral donde los chicos puedan ver, digamos, qué servicios son los que se les brindan a los estudiantes. Donde, ahí explicamos que está becas, que está deporte, que está salud, el comedor, no me quiero olvidar de ninguno, los jardines, la residencia y también está el área de discapacidad. Todo eso, digamos, son los servicios que brinda la Secretaría y con eso vamos a llegar, digamos, a través de un folleto o con la información que ellos necesiten, nosotros vamos a estar ahí. El mismo brinda. Sí, es un momento muy importante porque son muchos los chicos que también vienen con sus familias, con sus padres a participar de este encuentro y esta información es necesaria y fundamental también para su futuro. Sí, yo creo que sí, que es importante. Recién estaba leyendo que siempre se espera un número entre 2.500, el año pasado fueron 3.000. Entonces me parece que es un momento donde también el estudiante se llega hasta la universidad porque son estudiantes de las localidades, si bien hemos estado en otras localidades, pero llegan a aquellas donde no fuimos, digamos, y se le puede brindar, digamos, toda esta información. Sobre todo también otra cosa que me parece importante que es el tema de las residencias, porque si no por ahí suelen venir en febrero, como por ahí, viste, medio perdido, de decir dónde voy, qué hago y bueno, también a lo mejor para aquel que requiera y que lo solicite poder, digamos, explicarle el tema de las residencias, que sepa cuáles son los servicios que tiene la secretaria, que creo que son amplios y son súper usados por la población estudiantil, digamos, y que eso también hace a la permanencia de la universidad, del estudiante en la universidad.